Hola a todos, soy el detective duelista y esta vez como todavía no salgo de la arena del video anterior, decidí terminar con esto y quizás sea el último tema en el cual quede enterrado, o eso espero. Así que vamos con los 10 personajes que me molestan o molestaron en Detective Conan. En algún momento sentí las ganas que Goyo no los dibujara más, pero de forma gradual esa molestia no resultó ser tan problemática, pero siguen siendo un clavo, así que empecemos. Esta niña me saca un poco, no porque esté enamorada de Conan, sino porque generalmente Goyo la utiliza para que Ayumi esté celosa de ella. Si ya me molestan los triángulos amorosos donde ya hay una victoria segura de un lado, más aún aquellos donde ninguna tiene posibilidad. Reiko es diferente a Megumi, digo, su personaje está pensado para sacar de quicio al espectador, con trucos que uno no esperaría de un personaje, y todo para poder ganarle a Eri en los tribunales, y quitarle el título de invicta. Su hermano es un poco torpe pero querible. En cambio, con Yugo pasa lo mismo que con Reiko, es un policía que no le gusta que se metan en sus casos. Podría decirse que es la contraparte de Kuyo para Kogoro y los niños detectives. Realmente me molesta lo poco que usa su cerebro y lo torpe que es, aunque esa es la idea del personaje. Llegó a traer a las fuerzas de autodefensa de Japón solo por un supuesto demonio y arruinó el plan de Heiji de confesarse. ¿Me pueden explicar por qué un policía que supuestamente tiene acceso a armas de fuego cree en demonios y en leyendas? ¡No tiene sentido! Se entiende que la organización debe permanecer en las sombras, pero si ya conocemos a Kir, Bourbon y Vermu, algo de este personaje debemos conocer. Aparte de que es un francotirador y que le gustan las montañas rusas, pero tenemos que saber por qué se encuentra ahí. Ya tenemos a Vodka y a Jin para ser misteriosos. Igual que el anterior, solo que esta vez Chianti tiene un odio hacia Vermu, pero nunca vemos que haya explícitamente un conflicto entre ellas, y sería interesante de ver. Es decir, Chianti se queja porque su hermano, Calvados, terminó muriendo solo para proteger a Vermu. ¿Algún tipo de conflicto interno podría haber o nos podrían poner una situación con ese tema de base? Sonoko es muy irritante. Primero que nada siempre intenta de encontrar un novio y es un poco cansino, pero no es eso lo que me molesta. Después de haber conseguido a Makoto, alguien que la quiere por cómo es. Como él no puede estar siempre con ella por los torneos de karate, ignora sus advertencias y le da lo mismo. Claro, te estaban por matar si él no te salvaba, y ahora que no puedes estar con él, buscas a otro. Makoto, búscate otra chica, por favor. No solo eso, sino que resulta ser peor de engreída que Kogoro y se cree una detective. Con razón Conan mucho no la aguanta. Sí, desde que empecé con Conan estos niños siempre terminaban por enervarme. Realmente no es tan raro, ya que me acostumbraba y los capítulos por defecto eran Conan durmiendo a Kogoro y listo. Pero cuando me colocaban a estos tres, tenía ganas de cambiar el canal. Y dicho sea de paso, el único capítulo de los primeros 62, o sea, mi nostalgia, que sigo viendo y que aparecen ellos, es el número 15. Y me salto hasta la parte donde llaman a la policía, porque después de eso ya casi ni aparecen. Y muy de vez en cuando el de la biblioteca, el capítulo 50. Vamos del que menos odio al que más. No es por el hecho de ser la única chica hasta la llegada de Haibara. De hecho, me molesta cuando se pone celosa de otras niñas por estar cerca de Conan. Lo que dije con Megumi también. La coloco como la que menos odio porque en la liga no aporta mucho. Es la damisela en apuros, o damiselita, como se diga en una niña. Si no es para meter relleno, no la utilizan para nada más. Casi siempre. Si pensaron que él sería el número uno, pues tenían la razón. Pero hubo algo por el cual su compañero le ganó. Vamos por Genta. Siempre tiene que haber alguien que los meta en problemas. En este caso, Genta es el elegido. En casi todos los casos, alguna metida de pata se manda. Hay veces en las que no son tan graves y otras en las que sí. Lo peor de todo es que él se cree más bueno que el pan. Sí, le ganó a Genta. No obstante, tiene sus motivos. Primero que nada, quiere hacerse listo, intentando de siempre estar al nivel de Conan. Pero si así fuera, sabría los peligros que tienen la mayoría de los planes de la liga cuando no están Conan o Haibara. Y dicho sea de paso, el shipping de este con Ai. Yo no tengo problema que él se enamore de Haibara, ya que de alguna manera se sentiría como un amor fraterno entre un hermano menor y un hermano mayor. Sin embargo, no. Es un amor romántico, como decirlo. Es un amor de pareja. No me molestaría si no fuera porque Haibara le da esperanza. ¿Cómo le va a dar esperanzas? Estoy empezando a pensar que a Haibara le gustan los chicos menores de edad. La liga tuvo sus momentos, es cierto. Pero ahora Goyo pareciera que los usa para que Haibara salga más, eclipsando a los demás niños. Antes de seguir, ya no me molestan tanto la liga juvenil. Pero cuando los introdujeron, yo pensé que clavo en el zapato para Conan. Y en algunos capítulos los justifican. Y ese fue mi top. ¿Qué personaje les molestan? Si lo desean, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.